El presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha el acueducto de Obomo, la modernización del puerto industrial de Ceiba Playa, y firmó el acuerdo por el que los estados de Campeche y Tabasco se convierten en la séptima y última zona económica especial del país, como parte de la estrategia para contrarrestar los efectos negativos que trajo consigo la caída internacional de los precios del petróleo. En la gira del trabajo, en el que estuvo acompañado de los gobernadores Alejandro Moreno Cárdenas y Arturo Núñez Jiménez, de Campeche y Tabasco, respectivamente, el mandatario nacional destacó la importancia que estas dos entidades se incluyan en la zona económica especial, pues con ello accederán a importantes programas de estímulos fiscales que permitirán el establecimiento de empresas importantes, que generarán empleos y reactivarán la economía. Anunció que para el apoyo de las entidades incluidas en las siete zonas económicas especiales, la Banca del Desarrollo destinará 50 mil millones de pesos para el financiamiento y desarrollo de actividades productivas en todo el país y que ello es otra de las oportunidades a las que Campeche y Tabasco pueden acceder. En esta gira, que se llevó a cabo en las instalaciones del puerto industrial de Ceiba Playa, en el municipio de Champotón, Peña Nieto también puso en marcha, simbólicamente, el acueducto de Obomó, con el que se garantiza el abastecimiento de agua por los próximos 30 años. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión. Gracias por ver el video.